Hoy traigo el corazón arrugadito De ver una mujer llorar por alguien Ella llora porque es que su marido Se fue de rumba allí en la casa de quedarse Ella es una señora responsable Que cuida de sus hijos como a nadie A ella todo el mundo la respeta Menos el hombre que ella quiere más que a nadie Desesperada en la casa se quedaba Mientras el otro farreaba Y la plata se gastaba con su amante Desensionada sus tristezas me contaba Y yo como un buen amigo Muy paciente la escuchaba desahogarse Desensionada sus tristezas me contaba Y yo como un buen amigo muy paciente la escuchaba desahogarse Y ella lloraba A esa mujer Quisiera darle Un hombre fiel Que la valore A esa mujer Quiero decirle Por ese señor Más nunca lloré Más nunca lloré Por ese señor Más nunca lloré Luis Bautista Te ve Creando conciencia No entiendo No entiendo por qué hay hombres que no valora A su propia mujer como es debido A cada rato la humillan La maltrata Y ella la aguanta porque él es su marido Pero le digo que los tiempos ya cambiaron Y la mujer se liberó hace mucho tiempo A ellas hay que amarlas y quererlas Y respetarlas porque de ellas somos hijos Desesperada en la casa se quedaba Mientras el otro farreaba Y la plata se gastaba Con su amante Desseccionada sus tristezas Me contaba Y yo como un buen amigo Muy paciente la escuchaba Desahogarse Desseccionada sus tristezas Me contaba Y yo como un buen amigo Muy paciente la escuchaba Desahogarse Y ella lloraba Y ella lloraba A esa mujer Quisiera darle Un hombre fiel Que la valore A esa mujer Quiero decirle Por ese señor Más nunca llore Por ese señor Más nunca llore Más nunca llore Gracias por ver el video.